Ay, no tienes rango No, no, no Mira, te voy a dar rango ahorita ¿Cómo que vas a dar rango? ¿Cómo haces eso? Te voy a dar rango Soy owner de Hypixel, ya verás Mira, no entiendo Ahora, ahora, ahora Ahí está, ahí está, ahora sí Bueno, si quieres te voy a dar rango Solo para que puedas ver ¿Cómo me voy a dar rango? Soy owner de Hypixel, ya verás, mira Te voy a dar rango Pero hasta que me desconecte Aceptalo, aceptalo Yes, lo acepté Ya está, ahora tienes rango Este rango, o sea, ¿cuánto vale este rango? Es permanente ¿Es permanente? Sí, sí ¿Es el más bajito, no? El bip este Sí, 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 pero es algo, ¿no? Sí, 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 es algo, es algo Tengo rango, vale Me he dejado hasta un rango Ahora, ahora Tienes título para el video Sí, 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 sí Tengo título, tengo título ¡Oh, puedo volar! Puedo volar gracias a ti Madre mía Le hago un grizzly Se cayó solo Y ganamos Bueno, pues nada Por fin puedo volar Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Y por cierto Se viene Un Madre mía ¿Has escuchado eso? Madre mía Están cayendo Bueno, en el video Espero que sí Están cayendo unos Turenos aquí Pero antes de empezar Me gustaría presentaros El sponsor del video de hoy Hablo de la app Project Z Una red social En la que se unen Las comunidades De todo tipo Aquí podrás conocer a gente Y hacer nuevos amigos Que compartan Tus mismos gustos Puedes unirte A cualquier circle Que se te antoje Ya sea el de otaku Furro Shitposter Altista Designer O gamer Aquí podrás interactuar Y conocer gente como tú Una de las funciones Más épicas Es el Meet Donde agregas Ciertos filtros Y la propia app Te abrirá un chat Con una persona Totalmente random Que compartan Los mismos gustos que tú ¿Te gusta la app? Puedes descargarla De forma totalmente gratuita Usando el link En la descripción Y no olvides usar Mi código ZPRAZ Al momento de registrarte Yo ya estoy dentro Y sorprendentemente Todavía no he avisado a nadie Y ya me ha empezado A seguir gente Pronto Abriré mi propio circle Y mi propio chat Para todos vosotros Así que recuerda Descargar Project Z Ya Usando mi código ZPRAZ Sin nada más que decir Dentro vídeo Estamos aquí En la partidita Y el señor Fan de ZPRA No me había fijado Que no había puesto eso Fan de ZPRA El señor ChiefReed Oficialmente Fan de ZPRA Pues Me regaló rango VIP No sé No preguntéis No sabía que se podía hacer eso No tengo ni idea Pero 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 Fan de ZPRA Aca ChiefReed Es Owner de Hypixel Lo tiene hackeado Y me acaba de dar El El rango VIP No sé ni cómo Pero bueno ¿Qué hacemos? ¿Vamos para el centro O para una isla? De hecho el Ross está niqueado Vale, vale Ojo Ojo ChiefReed Ojo ChiefReed Hacker ChiefReed Hacker Ahora yo Me caí Me caí Vale Si Le pego Vale Le pego Le pego Le pego Un Mujilliten Vale, sí, sí Me pego a este No Vale, me mató ¿Rompiste? Sí, sí Me rompiste Vale Ya está Perfecto Vale Tengo las manos sudadas Vale, ya está Me seco un poquito Sí, sí, sí Vale, ahora ya tengo armas Por fin Algo de bloques Uy, de hecho te quiero Enseñar una técnica Una técnica Vale No, pero probablemente No la sepa Vale No tengo bloques Eh, voy a matar El que está Vale, ten cuidado Si Se tiró un tío Si se tiró un tío Vale A ver Voy a ver si puedo matar A este señor Vale Muerto El otro Dijiste que sigue vivo ¿No? Por ahí Ese no era tan bueno El otro Si Vale El problema Es que Voy a tirar esto Tengo ocho bloques Yo, yo Le subo Eh Uy No Vale, me morí de repente Vale Estoy en la isla Así que No hay problema Vale, no, no Si, voy a irle de una El problema es que se va a ir Eso digo yo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vale, aquí dejé Mis diamantes Sí, se está yendo Vale, ahí le di Le tiré ahí No, no Hizo algo Madre mía Murió Murió Murió, pero Murió, pero Yo ya me morí Porque hizo Hizo una cosa muy rara Pero bueno Al menos le maté Así que ya está Hizo una cosa muy rara No sé lo que hizo Pero bueno No, no En plan que Tiró una Una bola de fuego Y entonces Yo saltea por él Y me rompió el suelo Que tenía debajo Entonces yo caí al vacío Y Sí No, no Se la tiró a él mismo Se la tiró a él mismo Para impulsarse Entonces Vale, vale Ay no Vienen los dos Vienen los dos Vienen los dos Vale Mataste a uno Así que tranquilo Tranquilo Muy buena Mataste a los dos Vale Bien Bien Sí Voy primero a comprarme algo Porque no tengo nada Sí Así que me compro bloques Compro esto Bien Esto lo guardo Nos vienen otra vez ¿Dónde estás? Estoy en la vecina Aguántale 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 Pero nos vienen Viene hasta ahí arriba Ahí le puedes llegar Vale Le pego a este Muerto Vale Yo Líbate a uno El otro se va a correr Voy a por él Combo Muertos Bueno Bueno Ahora sí hay que irles De uno Vale Sí, sí Voy a irles Porque si no Va a la serie Bien Solo tiene lana Es buena Vale Yo a ver si puedo acelerar el bloque Uy, casi Uy, te pega Vale Es que tengo Tengo tres Tres de vida Vale Yo a este equipo Muerto Uy, qué buena Qué buena Vale Vamos los dos Uy, madre mía Está tronando muchísimo Aquí Yo tuve a la base A la otra base ¿Seguro? ¿Tú crees? Sí, sí, sí No, no Pero yo Ya yo hago así Vengo por aquí Vengo por aquí Ropo esto Y ropo la cama Madre mía Qué buena No, vale Uno murió El otro no Vale Esto se llama Dupear Ah, vale Eso sí que lo vi Vale Me paro aquí Párate un poco más cerca Y con el recogenador Pues sí, pues sí Pero esto es legal En Hypixel Sí, es parte del fuego Estuvo por muchos años Desde aquí Es parte del fuego Ahí viene, viene, viene Va sin nada, ahí va De una Es agresivo Madre mía, hice casi 40 clics Sí, va a ser el impulso Vale, ha vuelto, vuelto Vale, voy a abrir la isla Vale, vamos a dupear No, no, recoger Que no Yo voy yendo al azul Si quieres Tú puedes ir A la gris Vale, voy a comprarme Ay, no, soy tonto Debería de haber comprado Vale, me compro esto Me compro esto Solo al azul Vale, pues voy al azul Vale, me dejo esto aquí Vale, voy a por los azules Pau, 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 pau Azules Vengan a mí Vale, son azules oscuros No Cian Cian no existe Existe agua Ah, no, no Sobting no Vale, voy a por ellos Vale Voy a matar Vale Señor Estoy yendo a por ti Uh, qué trueno Madre mía Espero que el vídeo se haya escuchado ¿Por qué me dice que no? Hola Oh Falló Le hice la de boca a uno Camarrota A ver si le puedo matar Tiene medio corazón No Intento subirle por el lado Y me caí Bueno, no pasa nada Camarrota Así que Perfecto Joder, tío Es que le dejé a medio corazón Le dejé a medio corazón Y se escapó, tío No pasa nada, eh Yo no me caí Hay prioridades No, no Yo no me caí Yo me suicidé por si acaso Porque la isla estaba sola Yo también Yo también Me tiré al vacío No No No, yo queriendo Yo queriendo Yo también Me dijeron disgusting Sí, claro, claro Claro Eso es lo que significa O sea, yo inglés sé hablar Entiende yo O sea, yo Él dice gracias Voy a matar a este Este puro telebridge O sea, siempre le veo Haciendo telebridge Pero le falta Está yendo Está yendo hacia ti ¿Dónde, dónde? Ah, si es este Aquí Hola, tío Le hago un grizzly Se cayó solo Y ganamos Bueno, pues nada Pues GG Partida perfecta Además También Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Agradecer al Chief Rear Por el rango Que pudo volar Muchas gracias Muchísimas gracias, compañero De verdad Muchísimas gracias Por fin puedo volar Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y por cierto Se viene Un Madre mía ¿Has escuchado eso? Madre mía Están cayendo Bueno, en el vídeo Espero que sí Están cayendo unos truenos aquí Bueno, chicos Por cierto He de decir He de decir Que hemos grabado Un reto ¿Vale? Que se va a subir pronto Así que bueno Así que nada Para que estéis feliz Así que nada Sin nada más que añadir Dejaré Los links Y las redes sociales De Chief Rear En la descripción Y también mis redes sociales Como mi Instagram Y mi Twitter Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!